Porque inmediato a esta hora, 11.32 minutos de la mañana, debemos establecer comunicación con el Fiscal General de la República. Tiene información importante que ofrecernos a esta hora. Fiscal, adelante, muy buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos, pueblo de Venezuela. El día de hoy, en nuestra deber siempre de informar, de comunicar gestión pública, hemos querido colocar una principalísima atención en esta lucha frontal que hemos tenido como Ministerio Público en relación al tráfico de material estratégico, el combate sin cuartel a los enemigos públicos de la sociedad venezolana. Aquellas personas que estando en su vecindario, en su urbanización, cercano a la avenida donde usted reside, a la calle donde usted reside, roban, queman material de uso público que muchas veces deja sin agua y sin luz a comunidades enteras. Por eso, cuando hablamos del tráfico de material estratégico, tenemos que pensar en el daño que estos delincuentes le hacen a la sociedad, a la comunidad en general, y el ataque frontal a los servicios públicos. Pareciera más bien que lo hacen no solamente por el hecho de delinquir, de traficar, de vender ese material, sino también de dañar a la colectividad, de buscar desestabilización. Y parecieran más bien, aparte de delincuentes, infiltrados de mal vivir en nuestra sociedad venezolana. Hoy hemos querido presentar casos recientes, incluso con la visibilización de su rostro, de personas que, amparadas siempre en el anonimato, actuando como bandas de delincuencia organizada, han afectado en este caso dos estados. Y al mismo tiempo, al ser dos estados, obviamente son comunidades amplias a nivel nacional. En este caso, quiero destacar que son, para que vean el modo operante, estos son mafias. Se inquistan y actúan en estilo mafia organizada, que cuentan muchas veces con la complicidad de funcionarios, de las propias empresas públicas. Que por eso he dicho, debemos calificarlos de enemigos de la sociedad venezolana. Y le producen un enorme daño al país, puesto que, como dije inicialmente en mi introducción, afectan a la prestación de servicios públicos básicos para la sociedad. Veamos entonces el caso de hurto en Corpolet, Carabobo. Apenas ahora, el 22 de octubre, fue descubierto en un galpón ubicado en Huacara, perteneciente a la empresa de instalaciones eléctricas, Jairo Chirinos, un carrete de cable lineal de cobre de mil metros, con un peso de seis toneladas, seis toneladas, seis mil kilos, el cual habría sido sustraído de Corpolet por el ciudadano Albeiro José Alzate Alzate, gerente de distribución de la subestación Castillo de Corpolet, Carabobo. Es bueno destacar, pues aquí están reseñados estos enemigos de la patria. El gerente, imagínate, en mala hora gerente, es este ciudadano que está acá. Y debe ser, nuestro deber no solamente es develar los hechos, caracterizar los hechos delictivos, sino presentarlos ante la opinión pública, para que no sólo sean vistos como lo que son, mafiosos de altísima peligrosidad, porque cuando actúan, repito, le hacen daño a millones de personas. En este caso, repito, este sujeto como gerente de distribución fue detenido, igualmente con él, el representante de la empresa dueña del galpón, Jairo Chirinos, y luego se procedió a la captura del gerente de Corpolet, que ya mencioné, implicado en el hecho. Tras practicar estas detenciones, se inspeccionó la casa de este gerente, donde se encontraron gran cantidad de materiales y equipos eléctricos, así como aires acondicionados y herramientas procedentes de la empresa del Estado. Al día siguiente, tras investigaciones lideradas por el Ministerio Público, se realizó la inspección de la empresa Postes Carabobos 2010, donde se encontraban 2.000 metros lineales de guaya acerada, acerada, 100 toneladas de guaya eléctrica de aluminio. Imagínense el volumen de lo que aquí estamos hablando. Y 3.000 conectores eléctricos, entre otros materiales, pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional. Voy a mostrar estos elementos localizados. Vean ustedes el tamaño, la cantidad, el volumen de estas pesquisas y el daño que le estaban causando al Estado Carabobos. Por eso, en reciente visita al Estado Carabobos, pudimos observar cómo estaba a oscuras gran parte de las ciudades, las localidades que recorríamos. Pues vean, esta es la razón, obviamente, de todo esto que estoy acá mostrando, porque es bueno también mostrar, repito, la fotografía, ¿verdad?, de todo esto que hemos pesquisado y que revela la actuación, repito, ilícita al peor estilo de una mafia, de una delincuencia organizada, de estos sujetos que se convierten en enemigos de la patria. Vean ustedes también acá cómo es posible que personas que se invisten de alguna autoridad terminen actuando contra la propia ciudadanía. En este sentido, hemos hecho un, vamos a decir así, un alcance patrimonial de la afectación que le han hecho a nuestra economía al haber actuado de esta manera, solamente, repito, en esta trama de velada hace apenas unos días en Carabobos. Estos materiales tienen un valor aproximado de 3.350.000 dólares. Y, vean lo importante de esto, se trata de uno de los casos más grandes de robo de material de Corpolec a nivel nacional. Ya los tres detenidos fueron presentados por el Ministerio Público ante el Tribunal 4 de Control del Estado Carabobos por los delitos de tráfico de material estratégico, asociación para delinquir, y quedaron privados de libertad. Repito, estos son los tres principales responsables y culpables de esta trama que está siendo hoy develada, perseguida y sancionada con todo el peso que nos otorga la Constitución y la ley. También queremos presentar otro caso. Y qué extraño, ¿no? Y qué coincidencia. También ocurrió el 22 de octubre. Hurto en el campo morichal de PDVSA, Monagas. Ese día resultaron detenidos por la Guardia Nacional ocho empleados de PDVSA. Aquí están, vean ustedes. Ocho empleados de PDVSA que trataron de sustraer del campo morichal de Maturín un total de 302 tubos de 3,5 pulgadas utilizando una guía o permiso falsificado. Aparte de aquellos tres que mencioné de Corpolex, esta es otra trama ocurrida en campo morichal Estado Monagas donde, repito, se complotaron para sustraer del campo morichal de Maturín un total de 302 tubos de 3,5 pulgadas utilizando una guía o permiso falsificado. Estas tuberías son utilizadas para la rehabilitación y reparación de pozos petroleros. Un valor estimado de todo este material de 250 mil dólares más el daño que implica no disponer de estos materiales al momento de requerirlos para reparaciones. ¿Qué tipo de personas pudieran ser estas? Que se aprovechan, repito, de funcionar, de trabajar como empleado en una institución del Estado para cometer este tipo de fechorías. Igualmente, hemos observado que lo hacen personas en sus comunidades para robar transformadores, para quemar transformadores y buscar el colapso vía de apagones en sus vecindades. Nosotros invitamos a quienes nos están viendo en este momento a denunciar con nombre y apellido a estas personas para que sean sometidas ante la justicia y que paguen por estos delitos que, repito, como dije inicialmente, no solamente es la afectación económica sino el daño que le causa a la prestación de servicios públicos en el país. Por este delito ocurrido en Campo Morichal de Pebeza Monaga hemos imputado a Rubén Reyes, Ronald Moreno, Giancarlo Díaz, Denny Mendoza, Domingo Brito, Orlando Rajantal, José Ángel Rodríguez, José Alexander López, quienes fueron presentados por la Comisión de los Delitos de Tráfico Ilícito de Material Estratégico y Asociación para Delinquir con el agravante, obviamente, de ser ellos trabajadores de la industria petrolera. En este sentido, pudiéramos nosotros agregar como balance de este año 2019 que han ingresado 581 causas por daños causados al sistema eléctrico. lo que corresponde al 77% del total de casos sobre tráfico de material estratégico. Vean ustedes, casi la globalidad total de los casos que tienen que ver con daños o tráfico de material estratégico tiene que ver con el sistema eléctrico. Buscar la afectación del sistema eléctrico, eso nos llama la atención y también nos alerta a entender que pudiera ser todo esto inducido organizado de esa manera para buscar el colapso del sistema eléctrico nacional por esta vía del sabotaje y del tráfico del material estratégico. 313 investigaciones se iniciaron por hurto de cableado mientras que 268 corresponden a hurto de equipos varios por ejemplo transformadores lámparas de alumbrado público entre otros por estos hechos han sido privadas de libertad 707 personas durante todo el año 2019 entre ellos repito lo que presentamos a continuación ocurrido en el estado Carabobo. En tal sentido es bueno siempre destacar que así como hacemos esta alerta temprana también asumimos el compromiso y así lo hemos direccionado a todas las fiscalías superiores del país a nuestros fiscales auxiliares provisorios que trabajan en materia de delincuencia organizada etcétera que frente a este tipo de delitos no puede haber ninguna contemplación ni solicitud posterior de medidas sustitutivas todo lo contrario estas personas cuando actúan de esta manera saben que no solamente buscan afectar patrimonialmente al país sino causarle un daño adicional a la población al dejarla sin agua y sin luz porque cuando se afecta al sistema eléctrico recordemos eso cuando se afecta al sistema eléctrico vía sabotaje se daña también al servicio público básico como es el del agua por lo tanto es muy importante para nosotros siempre presentar este tipo de hechos ante la opinión pública nacional y es bueno destacar igualmente ya para terminar esta breve rueda de prensa el balance importante que ha logrado el ministerio público en relación al descongestionamiento en los centros de detención recordemos que recientemente realizamos una importante reunión acá en el ministerio público donde participaron como podemos observar entre otros el presidente del TCJ Michael Moreno el ministro para la defensa Vladimir Padrino López todos los directores de policía nacional representantes del ministerio de acciones interiores el defensor del pueblo la defensa pública etcétera para lograr este objetivo que está rindiendo fruto quiero destacar que en esta materia la hoja de ruta que hemos presentado apenas hace dos semanas tuvo una primera etapa de inspecciones de diagnóstico en los centros de detención de Caracas y a partir del miércoles 30 del mes de octubre pasó a la etapa de audiencias en los casos en donde hay retraso en este sentido quiero destacar que en esta semana se hicieron entre miércoles y jueves 123 audiencias con los siguientes resultados se dictaron 118 privativas de libertad en 65 casos se admitieron los hechos es decir las personas que fueron a la audiencia admitieron los hechos 53 casos pasaron a juicio se dictaron 6 sobreseguimientos provisionales se otorgaron 52 medidas cautelares y 25 medidas humanitarias en total quedaron en libertad por sobreseguimientos medidas cautelares y medidas humanitarias 83 ciudadanos que no tenían por qué estar privados de libertad adicionalmente se realizaron 99 traslados a centros penitenciarios y quiero informar que las audiencias continuarán para el día de hoy y las próximas horas y es bien importante pues este logro este trabajo para que los las estaciones de policía pasen a ser lo que deben ser lugares de tránsito de tránsito momentáneo de privados de libertad para que estén finalmente en el caso de que se le dicte una imputación en lugares de reclusión formal eso tiene que ver mucho con la defensa de los derechos humanos la defensa del debido proceso la defensa de un juicio justo y también obviamente recuperar como dije inicialmente que los centros de estaciones de policía no estén convertidos en lugares informales de reclusión muchas gracias